bienvenido a una nueva clase dentro del curso de ruby de open bootcamp en esta ocasión vamos a estar trabajando un concepto muy conocido y muy popular dentro de ruby como es el uso de los bloques los bloques tienen una particularidad bastante concreta dentro del uso en ruby y es importante entenderlos bien porque al ser una de las principales características del lenguaje vamos a encontrarnos los de forma muy habitual dentro de nuestro código para ello y en primer lugar lo que tenemos que hacer es entender muy bien qué es un bloque un bloque no deja de ser y esto es importante que lo entendamos una agrupación de sentencias una agrupación de código igual que ocurre con una función pues algo parecido tenemos un trozo un bloque de sentencias de código dentro de nuestro entorno de trabajo para que lo podamos entender bien voy a acudir a alguna de las clases que ya hemos generado puesto que ya hemos utilizado bloques vamos a acudir por ejemplo aquí está a la clase de a raíz voy a descomentar esta parte de aquí o me lo voy a me lo voy a traer directamente a un nuevo archivo y así lo analizamos en detalle aparte generamos nuestro blog sarvi lo voy a pegar por aquí voy a traerme la variable en este caso de la raíz para que podamos verlo muy bien que es un bloque hemos dicho que es un trozo de código es un una agrupación de sentencias de código y un bloque siempre va a estar definido o va a estar encerrado entre la sintaxis do y ent para finalizar y en medio escribimos todas las sentencias sentencia 1 sentencia 2 sentencia 3 y así todas las sentencias que sean necesarias esto es un bloque y como podemos observar los bloques ya los hemos utilizado anteriormente por ejemplo cuando hemos recorrido un array pues hemos utilizado el método each y el método each recibe un bloque veis aquí tenemos el do y aquí tenemos el end todo esto es un bloque porque los métodos también pueden recibir bloques vamos a ver eso ahora más adelante pero como podemos como podemos observar lo que tenemos de lo que disponemos es que los bloques son sentencias de código que vamos a estar encerrando dentro de la sintaxis do end es posible que también os encontréis esto os lo indico para que podáis saberlo también de cara a enfrentar código desarrollado por otras personas los bloques de código también se pueden expresar entre llaves es decir tener una llave y dentro de la llave tener todas las sentencias y cerramos llaves como en cualquier otro lenguaje sin embargo este es un caso más particular se suele utilizar normalmente para cuando escribimos sólo una línea un bloque que contiene sólo una línea así que por lo general nos lo vamos a encontrar escrito de esta manera si bien que sepáis que podemos encontrarnos los en también también en ese formato por tanto un bloque hemos dicho es una agrupación de código que empieza por do y acaba por end o abriendo llave y cerrando llave en ambos formatos muy bien ya sabemos entonces que es un bloque aquí de hecho lo hemos utilizado como decía los arrays el método each necesita recibir un bloque como argumento vamos a continuar avanzando ya sabemos que es un bloque el siguiente de los pasos sería recibir variables en mi bloque es decir mi bloque mi grupo de sentencias puede necesitar variables para funcionar para ello las definimos entre las barras de la tecla número 1 y aquí definimos todas las variables que necesita mi bloque por ejemplo imagina que este bloque pues hace un putz de nombre hace un putz de apellido y hace un putz de apellido 2 por ejemplo y apellido nombre apellido y apellido 2 son elementos que necesita necesita para funcionar necesita para trabajar son variables que necesita pues estas las pasamos al bloque entre estos es símbolos entre el símbolo de la barra vertical del 1 y aquí le estaríamos pasando nombre le estaríamos pasando apellido y le estaríamos pasando apellido 2 y de esta forma nuestro bloque ya puede funcionar ya tiene la información que necesita para poder trabajar es todo este bloque de sentencias de código donde podríamos tener cualquier otra de las expresiones que hemos trabajado podríamos tener if, case, while, do while, cualquier otra cosa es un bloque de cualesquiera sentencias que vamos a ir colocando y ahora que hemos añadido las variables pues ya entendemos perfectamente esto de aquí esto de aquí cuando estábamos trabajando con el each este es un método recordad que en Ruby todos son objetos pues estos names estaban recibiendo un, estábamos aplicándole el método each de la clase y le estábamos pasando como argumento en lugar de una variable o en lugar de n variables o lo que sea pues estábamos pasándole un bloque y este bloque es el que hemos estado compartiendo compartiendo el bloque de aquí este bloque que necesita una variable para funcionar muy bien ya hemos definido entonces que es un bloque y ya sabemos lo que es ya sabemos cómo funciona y ya sabemos además cómo podemos pasarle variables a ese bloque perfecto ahora lo siguiente es cómo puedo crear yo en mi estructura de código pues por ejemplo funciones o métodos que puedan recibir bloques para trabajar esos bloques por ejemplo en este en esta estructura de aquí hemos estado utilizando el método each y el método each está recibiendo un bloque y está haciendo acciones con ese bloque qué acciones está haciendo pues está aplicando el bloque por cada una de las iteraciones es decir nosotros vamos a querer también generar construir nuestros propios funciones que estén utilizando bloques cómo lo hacemos muy fácil vamos a generar por ejemplo una estructuración donde montemos este bloque donde creeremos este bloque y así podamos perfectamente entender muy bien cómo funciona la el paso de bloques a diferentes métodos de nuestro proyecto eso lo hacemos en la siguiente clase vamos a ver vamos a ver vamos a ver